Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La violencia de los maestros que se encuentran en la Ciudad de México se evidenció también con el caso de José Guadalupe Hernández, agente de la Policía Capitalina, que está hospitalizado por desprendimiento de retina por diversos golpes. Fue agredido por los maestros a las 5.45 de la mañana cuando se dirigía a su trabajo y no dejaron pasar en las calles Eduardo Molina y Emiliano Zapata en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Los maestros no permitieron la llegada de una ambulancia para atenderlo. Sus compañeros tuvieron que auxiliarlo y llevárselo caminando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.